Este viernes abre sus puertas al público esta gran exposición retrospectiva en el Centro Andaluz de Artes Contemporáneos sobre la obra creativa de Luis Gordillo, todo un referente de nuestro arte fuera de nuestras fronteras. Premio Nacional de las Artes Plásticas, medalla de oro al mérito de las bellas artes e hijo predilecto de Andalucía. ¿Les apetece? Pasen. Era necesario, fundamental, que Sevilla pudiese disfrutar de una gran exposición retrospectiva de uno de sus artistas más importantes en las artes plásticas. Y está aquí, en el Centro Andaluz de Artes Contemporáneos. Abre sus puertas una muestra bajo el título Luis Gordillo, confesión general. Más de 200 obras que repasan sus seis décadas de creación. Con nosotros está uno de los comisarios de esta muestra, Santiago Olmo. Santiago, ¿satisfecho con el resultado y qué vamos a poder disfrutar aquí? Bueno, muy satisfecho con el resultado. Primero porque es una retrospectiva muy singular, en el sentido de que hemos podido seleccionar, gracias a la ayuda de Luis Gordillo, obras o bien poco conocidas o que no se habían mostrado nunca, especialmente en el ámbito de los dibujos, y nos permite hacer un recorrido por toda su obra. En esta primera sala, que es con la que se va a encontrar el público cuando llegue al museo, se va a encontrar con una serie de obras, básicamente dibujos, de finales de los años 50, cuando él pasa una temporada en París, y está influido por toda una serie de movimientos de ese momento, el letrismo, el tachismo, la escritura automática. Y lo que es muy singular es cómo en estos dibujos, que es la primera vez que se muestran, él nos indicó que esta serie no se había mostrado nunca, estaba en su estudio, y lo que es muy interesante es que esa escritura automática del revoltijo, de alguna manera, la vamos a encontrar en otras obras posteriores, de los años 80, por ejemplo, donde hay toda una serie de meandros en el ámbito de la pintura. Entonces, lo que es muy interesante en la obra de Gordillo es ver cómo unas etapas introducen a otras, de alguna manera. El recorrido de la exposición es, por tanto, cronológico, y los dibujos nos van a ayudar a comprender también el proceso de trabajo en relación a las pinturas. Y eso es una cosa muy bonita de la exposición. Después de un primer paso, por esta primera sala de dibujos, entraríamos en una sala en la que podemos ver unos cuadros realmente representativos de su obra. Sí, es la etapa pop, de alguna forma. Es una etapa donde, además, él se fija en la cabeza, en la idea de la cabeza, del rostro. Hemos hecho una selección muy representativa de ese momento. Hay una obra que no se había mostrado nunca hasta este momento, que estaba en una colección particular, ha habido que hacerle una pequeña restauración. Y es una obra muy singular que muestra, junto con las otras, todo el desarrollo de ese momento, en el que se inspira, pues, en el pop americano. Hay una referencia también a lo que pueden ser los pósters, los carteles. Y esa idea de la cabeza va a estar también presente en la siguiente sala, a través de una obra muy representativa, que es casi como una especie de autorretrato. Que vamos a ir a ver enseguida. Pero decía yo, Sevilla se merecía esta gran exposición, después de las retrospectivas que hubo en el MACBA en el 99 y en el Museo Reina Sofía en el 2007. Sí, efectivamente. Yo creo que para Andalucía y para Sevilla, la presencia en este momento de Gordillo es muy importante. Ya hubo otras exposiciones, como ha planteado Juan Antonio Álvarez Reyes, en Sevilla. Yo mismo fui comisario de una de ellas, en el Pabellón Mudéjar, en el año 93. Pero esta, de alguna manera, hace un recorrido por todo el trabajo. Es decir, es un recorrido, yo creo que además muy didáctico, para que el público pueda entender cuáles son las maneras de trabajar del artista. Por eso también, al final de la exposición, aparece una recreación del estudio del artista. Hemos pasado ya de la sala de los cuadros, de las cabezas, y me comentaba Santiago, esta serie de dibujos nos va a explicar muy bien la siguiente sala, ¿no? Sí, los dibujos permiten plantear cómo es el desarrollo de las ideas, pasar del boceto, del dibujo, al cuadro. Por ejemplo, este dibujo, que tiene una forma como de doble cara, es también una especie como de recipiente. Vamos a ver un cuadro que es realmente una representación ya de esta doble cara en forma de recipiente. Y este otro, por ejemplo, que tiene también esa forma de doble cara, y vamos a ver un cuadro en el que estos dos ojos se multiplican por dos, y tenemos cuatro ojos y también dos caras con toda esta zona interior. Santiago, ¿en qué etapa nos situamos en este momento de creación del artista? Esto es los años 60, final de los 60, principios de los 70. Es un momento donde hay también una investigación sobre formas pop, colores muy vivos. Es un momento también muy imaginativo. Por ejemplo, aquel que tiene como son dos caras, como si fuera una cabeza con dos caras, que pudiera ir girando y se transforma entonces en una especie como de objeto. También es una serie que intenta también reflejar una cierta idea de lo moderno. Entonces, son los automovilistas, como esas piezas de allí, que intenta representar una especie de coches o hombres máquina o hombres coche, una especie como de centauros modernos. Santiago, ¿no tendríamos en televisión, ya sabemos que el tiempo es oro, no tendríamos tiempo para hacer el recorrido completo? ¿Qué no sé, en cuánto está más o menos calculado que pueda tardar una persona en hacerlo? Yo creo que un recorrido más o menos unos tres cuartos de hora. Lo ideal sería poderle dedicar una horita para irse fijando en los dibujos, pero bueno, tres cuartos de hora, media hora, te puede dar para hacer el recorrido de la exposición. Podemos ver también su faceta de fotografía, ¿no, Santiago? Exactamente, que es muy importante y representativa de los años 70. Es, de hecho, un momento en el que Luis Gordillo es un ejemplo muy singular de pintor que se interesa por la fotografía y que experimenta con la fotografía. No es muy habitual en ese momento y, sobre todo, que sea alguien que venga de la pintura y que utilice la fotografía. Es fotografía encontrada, muchas veces son collage de su propia obra, por tanto, es emplear la fotografía como una herramienta más de trabajo. Una de las peculiaridades de nuestro Luis Gordillo es que no ha sido un artista o no es un artista en el que se haya podido ver marcada la influencia de otros. Más bien ha sido él el que ha ido marcando tendencia, ¿no? Bueno, él también ha recibido influencia, obviamente, de movimientos internacionales, de otros artistas, pero lo que es muy relevante es la influencia que él ha tenido sobre generaciones más jóvenes. Y, de alguna manera, podemos hablar de que ha sido maestro para varias generaciones de artistas. Incansable porque a sus 82 años nos anunciaba que sigue creando y, en relación a la fotografía, anuncia una nueva colección que, a partir de collage realizados con fotografía propia, veremos pinturas. Sí, efectivamente. Hay algunas piezas donde combinan fotografía y pintura más hacia el final de la exposición. Por tanto, también, la obra de Luis Gordillo tiene una cosa de conexión entre distintas etapas. Bueno, lo que hay que hacer es venir a verla, a disfrutarla pausadamente y eso lo pueden hacer ustedes. Muchas gracias, Santiago, por habernos hecho esta breve explicación. Prometemos animar a todo el mundo a que venga a verla. Para eso tienen ustedes hasta el 28 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!